Hola, ¿qué tal estás llevando el confinamiento para combatir ese COVID-19? Espero que bien. Hoy en Abretelón vamos a hablar de una de las grandes obras del teatro en español. La venganza de Don Mendoz, de Pedro Muñoz Eca. Una obra que tiene un siglo de vida, algo más. Se cumplió el año pasado los 100 años de su estreno, en 1918. Y que ha sido representada por las grandes figuras del teatro en España. Lo que muchos y muchas quizás no sabéis de esta obra es que la escribió el autor del puerto de Santa María Muñoz Eca durante un confinamiento. No por causa de una epidemia, como nos está ocurriendo a nosotros, sino por una enfermedad. Por una gastritis que le mantuvo en cama y durante ese tiempo fue cuando escribió La venganza de Don Mendoz. Hoy en Abretelón vamos a hacer memoria precisamente de esta obra y de esa anécdota tan curiosa. Con esto de que estamos en casa, lo mismo, inspira a alguien para escribir también una gran obra, como esta Venganza de Don Mendoz. Y por supuesto, ahondar un poquito también en la figura de Muñoz Eca con un buen amigo, con Manolo Morillo. Pero antes, una pincelada, unas pinceladas de esta obra por parte de grandes figuras que la han representado a lo largo de su historia. Ahora, Abretelón, La venganza de Don Mendoz. Ayer, triste día el de ayer, antes del anochecer y en mi alazán caballero, iba yo con mi escudero por el parque de Alcover, cuando cerca de la cerca que pone fin a la alberca de los predios de Albornoz, me llamó en alto una voz, una voz que insistió terca. Hice en seco una parada, volví el rostro y la voz era del marqués de la Moncada que con otro camarada estaba al pie de una higuera. ¿Quién era el otro? El varón de Bedia, un aragonés antipático y zumbón que está en casa del marqués de huésped o de gorrón. Hablamos. ¿Y vos qué hacéis? Aburrirme. Y el de Bedia dijo, no os aburriréis, os propongo si queréis jugar a las siete y media. ¿Y por qué marco esa hora tan rara? ¿Pudo ser luego? Es que tu inocencia ignora que a más de una hora, señora, las siete y media es un juego. ¿Un juego? Un juego vil que no hay que jugarlo a ciegas, pues juegas cien veces mil y de las mil ves febril que o te pones. ¿Pasas o no llegas? Y el no llegar da dolor, pues indica que maltasas y eres del otro deudor. Mas hay de ti si te pasas. Si te pasas es peor. ¿Y tú, dolmendo? Serena, escúchame, Magdalena, porque no fui yo, no fui. Fue el maldito Cariñena que se apoderó de mí. Entre un vaso y otro vaso el varón las cartas dio. Yo vi un cinco y dije, paso. El marqués creyó otro el caso, pidió carta y se pasó. El varón dijo, plantado. El corazón me dio un brinco, descubrió el naipe tapado y era un seis. El mío era un cinco. El varón había ganado. Otra y otra vez jugué, pero nada conseguí. Quince veces me pasé y una vez que me planté volví mi naipe y perdí. Y a mi peculio en un brete al fin me da media un siete. Le pido naipe al de media. Y media pone una media sobre el mugriento tapete. Mas otro siete el tenía y también naipe pidió. Y negra suerte la mía que siete y media cantó y me ganó en la porcía. Mil dinero se llevó por vida de Satanás y más tarde, qué sé yo, de boquilla se jugó y me ganó diez mil más. Te haces cargo, di amor mío, te haces cargo de mis males. Ves ya por qué no sonrío. ¿Comprendes por qué este río brota de mis lagrimales? Y no has de quererme ya. Y elemento, ¡por alá! ¿Qué es por alá? Por aquí. ¡Por la muerte y los santo! ¡La razón perdido ha! ¿Y qué es aquí esto? ¡Un panteón! ¡Socacable! ¡Bueno, Diosos! Es como muere un león, cansado de hacer el oso. ¡Qué puñalada tremenda! ¡Infeliz! ¡Se está muriendo! Saber que menda es un mendo, y que mendo mató a menda. ¡Ay! 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 ¡Aaah! Qué gran versión cinematográfica la que hicieron de esta venganza de Don Mendo haciendo del protagonista Fernando Fernández Gómez. Y cómo no, acordarnos de Tony Leblanc o de José Saza Tarnil Saza haciendo también el papel del protagonista. Y otros tantos, Manolo Gómez Burr, desde Juan Bonafé, que fue el primero que estrenó esta obra, pues los grandes actores y por supuesto también las grandes actrices de este país han protagonizado esta venganza de Don Mendo. Vamos a saber un poquito más de esta obra, esa anécdota con la que introducíamos este abretelón de ese confinamiento por una enfermedad de Pedro Muñoz Seca, que fue cuando escribió esta pieza teatral y bueno, también descubrir, discernir un poquito más sobre el autor. Para esto hemos llamado a un buen amigo, hemos tirado de amistad y hemos llamado a Manolo Morillo, que es crítico teatral y actor, que conoce muy bien a Muñoz Seca, que ha trabajado muchas de sus obras y que nos va a contar anécdotas y sobre todo curiosidades sobre esta venganza de Don Mendo y el propio autor, Pedro Muñoz Seca. Estar encerrados, estar confinados como lo estamos nosotros ahora, da para mucho. Fíjense si no en el propio Muñoz Seca, que teniendo que guardar reposo en cama prolongadamente, aprovechó su tiempo y escribió La Venganza de Don Mendo. Hay pocas comedias más conocidas y representadas que esta, que seguro que todos hemos visto, por lo menos en sus muchas adaptaciones en cine y televisión. Fue estrenada en el Teatro de la Comedia de Madrid de 1918 y su éxito fue tan grande, tan espectacular, que es la cuarta obra más representada de todos los tiempos, junto con Don Juan Tenorio, Fuente Ovejuna y David el sueño. En 1979, el Grupo de Teatro Bellas Artes del Puerto de Santa María representó la voz de su amo en conmemoración del centenario de su nacimiento. A la representación acudieron dos de sus hijas, los que vivían, que una vez terminada la obra, departieron con los actores y con las actrices y relatándoles que recordaban cómo su padre se montaba de risa escribiendo las aventuras y desventuras de Don Mendoza. Muñoz Eka, que desde 1911 tuvo el acierto de escribir en colaboración con el sevillano Pedro Pérez Fernández, se había convertido ya en el autor cómico de moda, desistible su astracán de la gracia por la gracia, un humor, el suyo, que acaso encuentre su más genuina expresión en el relato corto y en las coplillas que salpican su obra, como por ejemplo aquella que dice mi madre tiene un defecto que yo misma le censuro, y es que teniendo yo padre, soy hija de un primo suyo. El autor porteño personifica la gracia espontánea sin subterfugio álbum. Una señora americana lo llama por teléfono para acordar la forma de hacerle llegar unos libros, pues en el hotel donde se hospedaba no hay botones con qué enviarlo, y don Pedro comenta es la primera vez que oigo hablar de una americana sin botón. Y una tarde, de tantas, le pregunta el periodista y político José Sánchez Guerra, mientras presentaban ambos el ensayo de Castigo de Dios, le dice ¿Se ha fijado usted, don Pedro, qué mujeres más guapas? Y Eka le responde con otra pregunta, no me voy a fijar y ya tengo agujetas en los ojos. De igual forma, que en Holanda, de cada cuatro habitantes, uno es Vaca, que dijera el mocito Torpón en su examen de geografía, así, en los personajes de Muñoz Seca, de cada cuatro, tres están sacados de la realidad y uno de la fábula. Como bien decía el político, escritor y periodista vanguardista español Ramón Gómez de la Serna, los hombres pasan y las butacas quedan. Parafraseándolo, pienso que hay muchas, muchísimas butacas en espera de recibir a los espectadores que han de seguir riéndose con sus personajes y sus ocurrencias, como cuando decía su maestro de ortografía, que repetía con insistencia aquello de Niño, soldado, barcón, ardada y maldita sea tu alma, describen con él. Muchas gracias, Manolo Morillo. Qué interesante todo lo que nos ha contado el Torno a Muñoz Seca y esta venganza de Don Mendo. Nosotros no nos queremos ir sin dar una pincelada exótica sobre esta obra y lo vamos a hacer con unas imágenes de una versión que ha realizado Espejo Negro, que es una compañía maravillosa especializada en marionetas, en títeres, y que ha hecho una versión de esta venganza de Don Mendo, ¿eh? Ya ven que no solo ha sido el cine o el teatro la que ha tirado este texto para hacer montajes tan brillantes como este, con el que cerramos Abre Telón. Nos vemos muy pronto, ¿eh? Con más horas. ...que algún deslenguado lo sepa y diga Don Mendo es un vil y un desahogado que sin pizca de aprensión aprovechó una ocasión que él creyó propicia y obvia y pagó a cierto varón con arajas de su... ¡Nop! ¡De atrás, brima! ¡Venganza, cielos, venganza! Juro ya al jurarte ofrendo que en los siglos en su atruendo habrán de mí una enseñanza, pues dejará perduranza la venganza de Don Mendo.